Música Sí, hoy es lunes 17 de abril del año 2022 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Me dedico a cuidar a un viejito que ya tiene 84 años Ya tengo 19 años yo en esa casa haciendo de todo Soy la mil usos, hago de todo Esa casa Ya eres parte de la familia Listo ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta Muchos árboles con cascadas Listo ¿Cómo llamas tu papá? Antonio ¿Vive? No ¿Tu mamá? Santos ¿Vive? No ¿Tú vives con quién? Aquí conmigo vive el segundo de mis hijos Mis tres nietos Y mi nuera Listo ¿Y hay que estar dispuesta a cambiar? Mi manera de ser Nunca me ha gustado mi manera de ser Soy una persona que Decía las cosas Como indirectamente para molestar a aquella persona Si sabía que le iba a quedar el saco Yo decía una conversación que la iba a incomodar Y después me quedaba pensando ¿Pero por qué lo hago? ¿Por qué lo hice? Como que no soy yo cuando hacía esas cosas Porque ahora ya de más mayor Entiende uno tantas cosas que hace la juventud Que no debe de hacerlo Quiero cambiar A quitarme, mejor dicho Mucha ansiedad Me da mucha ansiedad Siempre estoy preocupada por cosas que Que pues No sé cómo Cómo analizarlas De rato Mucha preocupación por mis hijos Mucha inquietud ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres Dos hombres y una mujer La mujer es la baby Listo Perdonar a mi esposo Y perdonarme ¿Cómo llama tu esposo? Luis Él murió Listo Perdonarlo porque cuando Días antes de morir Él me pidió perdón Por todo lo que Me había hecho Porque siempre Él Siempre me engañó Siempre Él fue muy Muy mujeriego Pero Pero nunca dudé que me quería Él tenía un problema Yo nunca Yo no puedo decir Que él me hablaba mal Aquí la gritona Era yo En nuestro matrimonio Él Él fue muy mujeriego Muy infiel Y siempre Y siempre me daba cuenta Yo por X personas Siempre me daba cuenta Yo Eso siempre Como que Como que me llené De coraje Y poco a poquito Se fue acumulando Ese coraje Y se acabó Pensaba yo Que se había acabado El amor Pero no Porque cuando Murió Ya tiene Siete años Que murió Y es como El dolor No se quita Y Y considero Yo Yo no sé Yo Yo convivía Con él Porque Yo me divorcié De él A Nos casamos En el 81 Me divorcié De él En el 2016 Pero Pero siempre Seguimos En la misma casa Porque él Después se enfermó Nos divorciamos Y se enfermó Y ya no pudo trabajar Y Y yo Él Regresó A la casa Yo Siempre Convivimos Juntos Para mí Siempre Fue mi esposo Siempre Y Vivimos En un país Donde Por X Te pucha Que te divorcies Como nosotros Teníamos negocios Y Y Y todo Todo se acabó Hicimos Malas decisiones Él hizo Malas decisiones Y Todo se acabó Entonces Es cuando yo Volví a trabajar Tuve que volver A trabajar En casa Siempre Tuvimos Esa es otra cosa Que quiero cambiar Que empiezo a explicar Y yo sé Lo que está En mi mente Pero no puedo Explicarlo Tengo problemas En comunicar Lo que siento Y muchas veces Trato de hablar Con las personas Y Soy como Cantinflas Digo mucho Y no Hablo mucho Y no digo nada Con Luis Me pasaba esto Yo podía Ir a comer Con él Estar con él Convivir Con los hijos O ya sea Estamos Muy bien Yo me sentía Siempre me sentí Confortable Alrededor de él Pero nomás Se llegaba La hora Que él me Decía Algo O me insinuaba Algo Y tener relaciones Íntimas Era un coraje Que se me Que me O ya sea Me daba mucho Coraje Que me Y siempre Pues accedía Ok Pero rápido Ok Era como Yo no era yo Ya sea No era yo Últimamente Yo Me llené Mucho De coraje Y yo pienso Que todo eso Parecía como Que yo Estaba poseída Por algo Malo No sé Y él me pedía Perdón Por todo Todo lo que Me había hecho Y yo No Como que yo Era la gran cosa No lo perdoné Y eso Yo creo que No me deja Vivir tranquila También Lo que mucho Recuerdo Yo Teníamos como Cinco Seis años De casados Como cinco años Vivíamos en una Una parte De apartamentos Y una vez Abrí yo la puerta Y Y Y había Mucha Sal Alguien tiró Mucha 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 Sal Al frente De la puerta Pues yo Agarré Eso Y Y lo Barré Y lo Eché a la basura ¿No? Y Antes Me decía Mucha gente Me decía Es que Alguien Les echó La sal O que alguien Pero yo nunca Creía en esas cosas Nunca creía en esas cosas Incluso en uno de los billares Porque teníamos billares en Tijuana Teníamos tres billares También También una vez Pasando yo Hacia la oficina Miré un montón De De Veladoras Y Y iba pasando yo Y un viejito Que Ella era cliente De ahí Del billar Decía Me dice Doña Diana Dice Alguien le está Porque me dicen Diana Dice Alguien le está Haciendo brujería Y me solté Riendo yo Y le digo Pues Soy más bruja Yo De modo que A mí no me preocupa eso Y no le creí Y así Ahora De tanto que me han dicho Digo yo Puede ser que algo Nos hicieran No sé Como decía mi madre No hay que creer Ni dejar de creer Porque todo nos fue mal Todo Todo Teníamos tres billares Teníamos Un restaurante Marisco Teníamos Una nightclub Y todo Todo se acabó O sea Todo Todo se Terminó Que tuve Que venirme otra vez A trabajar Sí Pero Antes de tener Esos tres billares Antes de tener El restaurante Antes de tener Dígame la verdad Tenían algo Antes de tener Todo eso No tenían nada Claro que no Empezamos Exacto Luchando No tenían nada Y tuvieron eso Después Cuando el universo Determinó Que ya habían aprendido Lo que tenían que aprender Con eso Se lo dio A otras personas Y así Porque todo era Presado Siempre Yo he sentido Nunca me he rendido El dinero Nunca Como que Como se dice Ignorantemente Estoy salado No Y que esto Ves el lujo Que yo estoy viendo En la pantalla Que son esas perlas Que cuelgan De su cuello Que es ese vestido Con esa cadena Y es que nunca Me ha rendido El dinero Bueno Es que Por eso No me ríes Claro es que El dinero Es para gastarlo Acaso es para guardarlo En las cajas fuertes Pero Pero mire Es algo como que No sé Mis hijos Tienen buenos trabajos Y siempre están estresados De que Siempre están necesitados Siempre tengo que estar Apoyándolos Y cuando se atoran Ahí estoy yo Ok Yo gano Yo gano En esta O ya sea Como que El dios del universo Me puso en ese trabajo Cuando Que estábamos en cero Porque quedamos en cero Y Y Y gano bastante O ya sea Gano como que Yo fui a la universidad No Yo Yo no soy una persona Que haya tenido Estudios Pero Gano muy bien Y no me rinde el dinero Ya sea Siempre estoy Cuando Cuando Estoy acumulando algo Siempre hay algo En la familia Siempre estoy apoyando a alguien Siempre sucede que Un sobrino Porque no me lo dice diferente Me alcanza todo el dinero Que gano Gracias a Dios Sí Ah entonces Sí Sí Pero mire La edad que tengo Y en vez Es de tener dinero Tengo deudas Pobrecitos mis hijos Les digo Sí Bueno Es un testamento Que les voy a repartir Claro Reparta las deudas Porque tiene que repartir Lo otro Pobrecitos No Pobrecitos no Pero anyway Ya hizo por ellos Lo que iba a hacer Pues sí Pero Yo creo que yo tenía que venir Me pregunto muchas veces Cuál es el motivo Por qué estoy aquí Ok Tal vez tenía que aprender A Pues no a manejar el dinero Sino a derrocharlo No a arrocharlo No a usted se ha dado gusto Porque dice arrocharlo Si usted se ha dado gusto Con él Eso sí Pero es la cosa Que yo trabajo Y trabajo Y trabajo Yo trabajo de 7 de la mañana A 7 de la noche Y siempre No soy de que pueda yo Irme de vacaciones O porque siempre Estoy limitada Y eso I don't know Es Yeah Falta de estudio Falta de manejo Falta de De No sé Malas decisiones Que hace uno Yo voy a escribir eso aquí Listo Que más quiero cambiar A quitarme Dolencias Del cuerpo Supuestamente Es artritis Nunca me han dicho Qué tipo de artritis Pero En tiempo de frío Me duelen mucho Mis Huesos Mi cuerpo Siempre he sentido Como un cansancio Y siempre No siempre pues Pero ya tengo Muchísimos años Que Siempre He sentido Como Malestar En mis piernas Al caminar Me Como muy pesado Sí Pero es que su pierna izquierda Tiene 65 años La pierna derecha Tiene 65 Entre las dos Tiene 130 años Imagínese Pues sí Pero yo recuerdo Que Estaba Fernandito Mi hijo El que vive aquí conmigo Se llama Fernando Lo teníamos en un equipo De Estaba en un equipo De soccer Y también Las madres Lo hicimos Entre todas las madres Hicimos un equipo De soccer Para nosotros Y yo me acuerdo Que desde entonces Yo sentía pesadez Pesadez En mis piernas Eso no es algo nuevo Es algo que siempre Y ese cansancio Que me llega A veces Que no me deja Sí Pero es que Vea Usted me contestó Al comienzo En esa casa Yo hago de todo Desde hace 19 años Sí Como va a sentir Desde Asistente personal Cocino Me Preocupo que todo Este Trabajo en ver religios Hago de todo Manejo Personal Pues sí Voy shopping Y no se quiere cansar Haciendo todas esas cosas Pero estoy acostumbrada O ya sea Pues sí Claro Ya Ya No 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 es lo mismo No es lo mismo Ya Como que mis ojos Miran el trabajo Y mi cuerpo me dice No 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 Ya Ya Yo entiendo Pero Quisiera avanzar más Hacer más Ya dedique ese tiempo a usted Disfrute esos 25 años Que le faltan Es la cosa Me dice Pero cómo Cómo puede uno hacer Eso Si tienes que trabajar Tienes que pagar biles Tienes que Ta 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 No se puede disfrutar Pudiera disfrutar Si mi esposo estuviera vivo Si tuviera el apoyo Si tuviera el apoyo de él Pero pues Así Está viviendo En lo que llaman El sueño americano Trabajar y trabajar Yo no sé Muchos aquí En Sudamérica Son deseosos Te dice para Norteamérica A vivir el sueño No 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 Yo Yo cuando voy a visitar a mi familia Que nunca voy Cuando me miran por allá me dicen Ay quien se murió Porque dicen que nomás voy cuando hay Pero se miran tan tranquilos Ah bien a gusto No les molesta nada Pero tranquilos Que bien Y uno aquí Es la vida muy rápida 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 Y no tiene tiempo para la familia En realidad Es Es que todo en la vida Tiene un precio Y ese es el precio Del sueño americano Hay que pagar Así Si usted quiere ir a una película A un cine Tiene que pagar la boleta Pues sí Sí Es verdad Es verdad Pero Ay que sueño Que pesadilla a veces Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? El estrés Que Ya sé lo que me va a decir del estrés Porque miro todos sus videos Que le vamos a poner Ahora lo cambiamos por un E5 Por un 5 Y que el 5 es buena suerte para mí Claro Mi hijo Mi hijo El mayor Se llama Julio Él Nació en mayo Mi yerno Es en mayo Oye 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 Tengo Ay Mi nieto Mi nieto Miren que todo tiene 5 Yerno 5 Nieto 5 Mayo Es el quinto mes Y Julio Oye Julio Julio Tiene 5 Y es mi hijo Diana Tiene 5 Por donde usted miró Está el 5 Ajá No había pensado Ahora quitamos ese 3 Ok Sí Esa ansiedad Mucha ansiedad ¿Verdad? Cambia Y ese coraje Cambia Por la ansiedad Que tenía Nakín Kohl Cambia Por la ansiedad Que tenía Nakín Kohl Ajá Nunca escuché hablar De ese negrito cantante Nakín Kohl En Estados Unidos No Que tenía ansiedad Ok Ansiedad De 3 Cantos Musicando Palabras de amor Ansiedad Qué bonitas canciones existían Antes de Las viejitas Son las Las mejores No ahora Esa lo que era De puros gritos Y pura tontería De los jóvenes Cuando la música Tenía letra Cuando la música Era poesía Sí Ah Qué más quiero Es que No soporto Que alguien Me dé Órdenes No soporto Me da Coraje Ah Y soy muy Criticona Eso Ah sí Usted puede criticar Pero la pueden criticar A usted Eso ¿Verdad? Pues sí Algo Pasa Conmigo Ah Tengo mala relación Con Con una cuñada No sé por qué Ella me estresa Siempre me estresa Eh Y no es que no la quiera Sino que su manera de ser Me Me estresa mucho ¿Envidia? No sé si sea envidia Porque no me da coraje Momentico Momentico Y es que tiene malo la envidia Porque no pueden querer Tener lo que usted tiene No Envidia No Yo Yo cuando Cuando Ah Por ejemplo Alguien Viaja A una parte Me da envidia Y digo Y no porque Yo le decía Ay por qué ellos Yo Me da mucho gusto Que vayan Y se pasen Que vivan la vida Pero me da Esa Esa Por qué Por qué yo no puedo hacer eso ¿Quién dijo que no? ¿Por qué yo tengo que trabajar tan duro? ¿Cuándo Biden Ha dicho que usted no puede hacer eso? No A mí me encantaría poder viajar Pero no puedo No puedo ¿Dónde dice que no puedo? No se puede A ver Yo le voy a hacer una pregunta bien sencilla Supóngase Que suene el teléfono Y le tiene una noticia En Tijuana Acaba de morir Tu familiar más querido En Tijuana O está enfermo Te acaban de llamar Pregunto ¿Te vas para Tijuana? Un familiar Que no sea mi padre Mi madre No Un familiar Supongamos que sea un hijo Voy a poner Sí No Pero es que este es un ejemplo Este es un ejemplo Te acaban de decir que tu hijo en Tijuana Acaba de tener un accidente ¿Te vas para Tijuana? Sí Ah Eso es lo que yo quiero decir Eso es lo que yo quiero decir Si uno se propone viajar Viaja Pues sí Pues le metemos más a la tarjeta No importa Al cabo ya me voy a morir Que la paguen mis hijos Eso es Si ven que estamos de acuerdo Estoy yo No Usted se va para la compañía aérea Para Viva O para Ultra Y dice Tengo una calamidad doméstica Mi hijo acaba de tener un accidente Y vengo aquí Usted me monte en este avión Sí señora ¿Cómo no? Fue un accidente Calamidad Súbase ya mismo aquí al lado del piloto Y la montan al avión Eso hacían antes Ya no La gente ya no da nada por nada Es cierto Es cierto Lo hacían antes Lo hacían antes Porque lo hicieron con mi hermano El día que murió mi mamá aquí en Medellín Y mi hermano estaba en Miami Se fue para el aeropuerto Y dijo Necesito que me monten Mi mamá acaba de morir Y le abrieron un espacio en el avión Es cierto Lo hacían antes Sí Ya 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 la gente ahora Yo pienso que desde Esto De la pandemia Para acá la gente Eso me preocupa también mucho Que Cómo se mira la gente Llena de coraje Llena de Yo nunca había escuchado Será que antes no teníamos tanta Comunicación como ahora Pero yo nunca había escuchado tanto Que hijos matando a padres No Padres matando a hijos No Se ve que usted no ha leído La historia de Cleopatra La historia de Julio César La historia de los romanos Cómo se mataban Hermanos entre sí Tío al sobrino Ay no Ay no Pues yo Yo no Ay no A mí Mató la hermana Eso era muy común Ay qué feo Pero ahora se escucha seguido Que tantas familias enteras Sí Está feo Yo pienso que algo hizo La pandemia Porque El ser humano siempre ha sido así Qué feo Qué malo hizo Jesús Y no es que lo mataron Y qué malo hizo él No es que el ser humano ha sido así Y seguirá haciendo hace mucho tiempo Sí Muy malo Ah pues con razón Soy bien corajuda No no Ahora no Justificaciones Es corajuda Es decir Sí Bueno Qué más vas a cambiar hoy Pues es lo más importante El coraje La Ah Ah El El Quiero tratar De 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 Tratar Es no hacer Ya sé Ya le conozco sus palabras Pero Este peso Que no me lo puedo quitar de encima Ay dentro de 25 años Se lo va a quitar todo encima Me encanta comer Me encanta la comida Y no O ya sea que Yo estoy contenta Me voy al refrigerador Estoy enojada Me voy al refrigerador Tengo depresión La comida es como Mi 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 Conforte Y eso No Ya le tengo la solución Tirar a la basura El refrigerador Pues sí ¿Verdad? Eso Eso es lo que Es más Ni debería de tener Refrigerador Y Y tengo 13 No Sí Quíteme O ya sea Abra algo En mi mente O Y retención De información O ya sea Sí tengo Notes Por donde quiera Para que no me diga De sus notas Pero se me olvida Todo O ya sea Si yo estoy haciendo Algo Volteo a hacer Otra cosa Y ya se me olvidó Lo que estaba haciendo Eso muy olvidadiza Qué bueno Que también se le olvidó Que existe el refrigerador Qué bueno Que ya se le olvidó Que sí Comer No Tengo que Que comer saludable Pero siempre digo Mañana Mañana empiezo Mañana empiezo Pero pues No empiezo Pues empiece Y haga antes De 25 años Porque si se demora Más de 25 Ya ni lo haga No No Tengo que Ya A esta edad No es por Cómo se mira uno Sino por Cómo se siente uno La salud Es lo importante Y sí Necesito bajar Y póngame eso En la Ayúdeme A abrir algo En mi mente Que Que no me dé Tantas ganas De comer O que Los carbohidratos Todo eso Que no me llame La atención Las harinas Sí Y yo creo que ya Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi Mi esposo Porque aunque sea Como sea Yo nunca Dudé Que me quisiera Y yo creo que Por eso me aprovechaba También yo Pero también Era bien mujeriego Al carajo Pero entre mujeriego Y hombreiego ¿Qué hubiera sido mejor? El viejo No pues Sí Es como que ¿Por qué se murió? Mis hijos Lo extrañan mucho El mayor Sobre todo Mi madre Mi padre Mi hermana Murió muy joven 29 años Tenía Y Y murió muy joven ¿Cómo llama? Andrea Andrea Listo Entonces Cierra los ojos Que voy a hacer Un ejercicio Probatorio Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa O recuerda Cualquier Momento De tu vida Niña O grande Triste O con miedo Luis O tu hermana Andrea Y me lo dices Uno Dos Recuérdalo Siéntelo Tres Si era de día O es de noche Tal vez un día Que íbamos Yo fui de visita A mi casa A mi casa Y íbamos Mi hermana Andrea Y yo En un camión Y Y ella Se bajó Del Camión Así Porque miró Una Un amigo Y Sentí mal Que me había dejado Sola Y se haya bajado Pero esperemos Ahora O el vice Subió al camión Después de que Salude al amigo O si quieres Trabajas tú también Y saludas al amigo De Andrea Y yo aprovecho Que estás con Andrea Para hacerle las preguntas Que acostumbro Permítele a Andrea Que se exprese A través de tu mente Andrea ¿Tu hermana Es fea o es linda? Dígaselo A su hermana Le va a gustar Escuchar eso ¿Y es inteligente O es tonta? Dígaselo También Aprovechando Esta comunicación ¿Qué más Le quiere decir hoy A tu hermana Linda Inteligente No se preocupe No te preocupes tanto Andrea Repite que hubo una fallita Momentana En el sonido No se preocupe tanto Andrea Habla un poco más fuerte Para escucharte mejor Porque tú estás más allá Pero yo estoy más acá Que no se preocupe Que no se preocupe tanto Que no se estresa Con los demás Eso Pero graba Eso a tu hermanita En la mente Y en el corazón Para que ella disfrute Esos años Que le faltan Además de muy linda Y muy inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene tu hermana? Andrea Recuerda hablar fuerte Que estamos muy lejos Es muy trabajadora Sí Me gusta ayudar A los demás Eso es cierto Andrea Yo voy a leer Lo que escribí Con tu hermana Por si le puedes Ayudar en algo Acabas de decir Muy trabajadora Eso es cierto Pero eso cansa Entonces Lo de trabajadora No lo podemos quitar Porque a ella le gusta Lo disfruta Y ayudando a los demás Lo que sí puedes hacer Andrea Es quitarle el cansancio Aplicarle el bálsamo Mágico sanador Embalsamarle bien Ese cuerpo Que tu hermana Quede más embalsamada Que hermana De faraón egipcio Aplicarle ese bálsamo Por todos los músculos Por los huesos Por todo ese esqueleto Por todas partes Listo Punto siguiente Andrea Ansiedad ¿Qué estaba causando La ansiedad En tu hermana Linda? Porque la ansiedad En el fondo Es un temor A algo Habla fuerte Andrea Miedo A quedarse sola Ah, pues ya no se queda sola Con Con los hijos que tiene Los nietos Se va a quedar sola Ya tu hermana No se queda sola Esos 25 años Que le faltan O te refieres A un compañero Extraño mucho A su esposo Andrea Hagamos una cosa Búscalo Para que ella lo salude Busca a tu cuñado Luis ¿Qué pasa? No se queda sola No se queda sola No se queda sola No se queda sola Diana, saluda a Luis, ahí está. Hola. Y repite también lo que él te dice para que todo quede grabado y fuerte. No te preocupes. Estoy bien. Perdóname, Luis. Perdóname. 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 Y yo te perdono también. No te tuve paciencia. Perdóname. Te amo. Te extraño. Te extraño. Te extraño mucho. Perdóname. 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 Quiero decir que... Que yo te perdono, mi amor. Perdóname. 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 Luis, ¿quieres darle un abrazo bien cariñoso, de oso, meloso a Diana? Sí, apapachala. Gracias. 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 ¿Le quitas, le retiras a tu Diana la ansiedad que ella antes tenía? ¿Se la retiras toda o le dejas un poquito para que haga un llavero de recuerdo? Toda, retirasela toda, ella no necesita llaveros. ¿Se la retira? Colócale la ansiedad en Akincol. Esa sí la puedes poner. Luis. Luis, ¿te sabe la canción? ¿Usted como buen mexicano se tiene que saber la canción de Akincol, el norteamericano? Me gustaban las de Vicente Fernández. Pues dedícale a tu amor una de Vicente Fernández. ¿Cuál le vas a cantar? Y sigue siendo la reina. ¿Le vas a cantar esa? Y sigo siendo el rey. No, no, aquí vamos a cambiarle la letra. Luis. No, no, no. ¿Quién dijo? Uno puede cambiar lo que quiera y usted le puede cambiar la letra. Y sigue siendo la reina. ¿Se está riendo de eso? Yo sigo siendo el rey. No, no, no. La reina. Bueno, ¿qué más le quiere decir a tu amor? Porque ella está joven, bonita, usted me entiende, y le faltan 25 años todavía por aquí. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Pues. Yo estoy bien. No te preocupes. Cuida a los nietos. Dedicales todo el tiempo que te sea posible. Amalos. Abrázalos. Apapáyalos. Apapáyalos. No seas tan áspera. No te gusta que te digan que te aman. Cambia. Cambia ese carácter. No te enojes. No te enojes. Tenes paciencia. No haces tanto. Cuídate. Ya es tiempo que mires por ti, te gusta lo que estás haciendo, estás todos los días en el rosario con toda la familia, es bonito como se comunican por teléfono todos a la misma hora, sigue haciéndolo para que encuentres tranquilidad en tu corazón, yo siempre estoy contigo, amé siempre, perdóname, perdóname, no supe ser feliz, perdóname, por mí no te preocupes, yo estoy bien, estoy bien, estoy feliz, tu vida son tus nietos, gózalos, ocúpate de ellos más, gracias por siempre hablarles de mí, gracias por todo lo que haces, siempre, te amé, perdóname, todas las ofensas, te amo, no estás sola, estás rodeada de tus hijos, no te sientas sola, te aman, déjate querer, no eres muy buena, déjate querer, pero no te paired derrudo a miroda de tu corazón y te atrima la fiesta igual a tu argumentas, Diana, despídete de Luis para que él pueda continuar su proceso Adiós mi amor Te amo Te amo Te amo, mi amor ¿Ya? Ahora, observa profunda qué más quieres cambiar hoy que empiezas esos últimos 25 años ¿Quieres retirar ese cansancio que antes tenías? Tú retíralo, no lo necesitas Hoy empiezas una juventud Hoy empiezas 25 años La supuesta brujería que antes pensabas que tal vez, posiblemente, quien sabe, a lo mejor no ¿La retiras también? Retírala Eso que tú considerabas negativo, la sal, resulta que en otra época era signo de fortuna, de riqueza En Colombia tenemos una población que se llama Zipaquirá Donde tenemos unas minas grandes de sal Y adentro en la mina hay una catedral católica, una iglesia, adentro, en la sal Y en ese tiempo, tener sal era tener riqueza Porque se vendía para preservar los alimentos En ese tiempo no había frigoríficos Y la carne había que salarla Para que se preservara de las larvas De los gusanos Para que durara más tiempo, salada Tanto que Jesús habló de la sal del mundo Porque la sal no se corrompe Entonces retira toda idea que antes tenías de brujería Si la quieres, retira porque usted decide su vida Listo Fuera Out ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy que empiezas vida nueva? ¿Vas a manejar un poco mejor el dinero? Listo Cuando alguien Esté dando órdenes ¿Lo vas a soportar con paciencia Con la ciencia de la paz? Muy bien Ahora, ¿qué vamos a hacer con respecto al peso? ¿Lo aceptas así como eres O lo bajas un poquitico Con ejercicio Y comiendo Menos cantidad Y sanamente Muy bien ¿Hay algo más? ¿O consideras que estás lista Para vivir esos 25? Habla fuerte Para que Dios La patria Y yo te escuchemos ¿Estás lista? Muy bien Entonces preparada Que voy a contar de una 5 Y con cada número Vas a tomar el control Mental y consciente De tu cuerpo De tu ser Y esta noche Cada noche Que te acuestes Dormirás fácil Y profundo Hasta el otro día Y cada día Al despertarte Vas a sentir Más y más feliz Uno Abrirás tus ojos Muy contenta Al llegar a 5 Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Dos Sigues tomando el control Tres Liviana Feliz Llena de happiness Por todo el body Cuatro Preparada Que va a despertar La más feliz La más contenta La más positiva De todas las dianas Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Cinco Despierta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? En el paraíso En el sueño americano El cantante Rafael Canta una canción mexicana Que llama Llorona La Llorona Gracias ¿Qué sensación tienes? Ligera Descansada Como que Como que dormí mucho Me siento Relajada Gracias Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las relajadas Felices ¿Permites compartir la experiencia Con otras felices? No dije nada Fuera del hongón ¿Cómo? Nada Claro que sí Claro que sí Bueno Es una experiencia bella ¿Qué más le quiere decir a tus fans A tus admiradores? Que todo ser humano Debe de pasar por esta experiencia Es muy bonito ¿Me abrazó mi esposo? O solo No sé Tengo la sensación De que me abrazó Sí Algo muy bello Bueno Entonces despido la grabación Y te explico Cómo la puedes ver Ok ¿Qué más le quiere decir? ¡Gracias!